El Cazador Cierto día, un hombre quiso llevar carne a su casa. Recorrió el bosque y vio a Venado. Como lo respetaba mucho, le pidió permiso para cazarlo y le dijo, Mi familia tiene hambre. Transmíteles tu fuerza a mis hijos. ¿Serás tú el que les sirva de alimento? Venado sintió lástima por el hombre y por sus hijos y estuvo de acuerdo en ofrecer su carne. Pero pensó, si dejo que el hombre me case fácilmente, se volverá soberbio y creerá que es fácil matar a un venado. El hombre debe saber que si me casa es porque yo le doy permiso de hacerlo. Se detuvo entonces para dar oportunidad al hombre de flecharlo. Este tensó su flecha y disparó. Venado huyó tan rápido que la flecha no lo pudo alcanzar. El hombre no podía creer lo que estaba viendo. El atardecer llegó a la montaña y Venado seguía su marcha sin parar, con la flecha siguiéndole. Decidió entonces el hombre descansar y esperar la salida del sol para continuar con su búsqueda. A la mañana siguiente, Venado seguía galopando velozmente con la flecha persiguiéndole. Así pasaron cuatro días y tres noches, hasta que una tarde Venado, que iba mucho más adelante que la flecha, detuvo su marcha y dejó que la flecha lo alcanzara. Agradecido con el venado, el hombre lo llevó a su aldea para compartir su carne con los demás raramuri y celebrar el yumari en honor a Venado, quien dio su sabiduría, fuerza y rapidez a los raramuri. Agradecido con el venado, que iba mucho más adelante que la flecha, en su madre se le cayó enbia y lavaba en gemida. Agradecido con el venado, que iba mucho más adelante que la flecha tenía. Agradecido con el venado, quien dio suлюдo. Peque mayor,わ Agradecido con el venado, que iba mucho más adelante que la flecha era mejor. Agradecido con la flecha, es un vistanadero. Agradecimiento con la flecha, es un vicio, os anísadero. ¡Suscríbete al canal!